Música Libro de Mateos capítulo 4 Santo es Dios Libro de Mateos capítulo 4 Hoy concluimos 21 días de ayuno y oración Amén 21 días de ayuno y oración Estuvimos desde a principios de enero Orando, clamando El viernes estuvimos aquí En un servicio de oración y adoración El sábado estuvimos aquí Y fue la presencia de Dios Hermano fue algo hermoso Estos dos días que hemos estado aquí Viernes y sábado Y hoy vamos a culminar este tema El ayuno El tema es Y vamos a terminar el tema del ayuno El ayuno nos da la victoria El ayuno nos da la victoria Libro de Mateos capítulo 4 Y a lo que usted Ahí va ojeando Las páginas de la biblia Mateos es el primer libro Del nuevo testamento Uno de los cuatro evangelios hipnósticos Y dice las sagradas escrituras En el nombre del padre del hijo Y del espíritu santo Y la iglesia dice Entonces Jesús Fue llevado por el espíritu Al desierto Para ser tentado por el diablo Y después de haber Ayunado cuarenta días Y cuarenta noches Tuvo hambre Déjame repetir nuevamente Ese versículo Entonces Jesús Fue llevado por el espíritu Al desierto Para ser tentado Por el diablo Y después de haber Ayunado cuarenta días Y cuarenta noches Tuvo hambre Amén Deme unos minutitos Ya que Unos segundos Ya que Hoy Tuvimos una serie De problemas técnicos Con lo que es Las redes sociales Y pues estoy Desde el celular Mirando las notas O los apuntes Pero yo sé que el celular Se me va a pagar pronto So que déjame Aquí cerrar Todo lo que tengo Alaba Santo de Dios Y vamos a gozarnos Libro de Mateos Capítulo 4 Dice las sagradas escrituras Que Jesús fue Al desierto Algo que me llama La atención De esta escritura Y de que vamos a disertar Vamos a hablar Es que El ayuno Es uno de los principios Bíblicos del cristiano El cristiano Debe de practicar El cristiano Debe de vivir Lo que es El ayuno En Mateos Capítulo 6 Más adelante Jesús da unos principios Bíblicos Y dice Cuando des Cuando ores Y cuando ayunes O sea que Dentro de la vida Del cristiano El ayuno Es algo principal Es algo esencial Nosotros proclamamos 21 días De oración Y ayuno Y en estos 21 días Hemos visto La mano de Dios Sobre vuestra casa Hemos visto La mano de Dios Sobre los hermanos De la iglesia Y también tengo que decir Que también hemos visto La mano del diablo Obral Pero yo sé Que dentro de todo Lo que se ha manifestado Dios ha estado Con nosotros Como poderoso gigante Sabes En estos primeros Siete días De los 21 días La iglesia Tuvo que ser cerrada Tuvimos un brote Muchos hermanos Estuvieron enfermos Luego vino La tormenta de nieve Tuvimos que cerrar Tuvimos por dos semanas Sin servicio Y empezamos A orar Y decirle Señor Llevamos dos semanas Y el enemigo Empezó a levantarse Empezó a atacarnos En mi casa Hubieron una serie De situaciones Pero dentro De ese ataque Y dentro De que el enemigo Se estaba levantando Vimos la mano de Dios Vimos como Dios Suplía Vimos como Dios Trabajaba Vimos como Dios Obraba a vuestro favor Sabes Cuando nosotros Nos dedicamos A ayunar Y a orar Nosotros nos conectamos Con Dios Cuando tú oras Cuando tú ayunas Cuando tú das Cuando tú bendices Tú estás conectado Con Dios Y dentro de estos 21 días Hemos estado Conectados Con Dios Y cuando tú Te conectas Con Dios Cosas lindas Suceden La atmósfera Cambia Tu vida Cambia Tu manera De pensar Cambia Tu manera De hablar Cambia La manera De ver Las cosas Cambia Amén Cuando yo Me convertí En el evangelio A los 17 18 años Que regresé A los caminos Del Señor Yo comencé A vivir De ayuno Mi vida Era el ayuno Y durante el proceso De ser cristiano Yo siempre he creído En el ayuno Y que el cristiano Debe de practicarlo Por eso esta iglesia Este año Vamos a enfatizar Y vamos a hablar Y vamos a creer Lo que es el ayuno El profeta Isaías Decía Y establecía Amén Que el verdadero Ayuno Es para romper Cadenas Para desatar Las ligaduras De impiedad Ante las adversidades Ante los problemas Si usted ora Si usted Ayuna Usted va a ver La victoria Usted va a ver La mano De Dios Trabajar A tu favor Y eso es lo que Hemos vivido Hemos vivido Un tiempo Maravilloso Un tiempo duro Pero hemos vivido Un tiempo De alegría Y de gozo Porque dentro El proceso De someter La carne Al espíritu Hemos vivido De que el espíritu Ha sido Aumentado Ha sido Creciendo La fe Aumenta Ese es el proceso Del ayuno Someter La carne Amén Doblegar La carne Y crecer En el espíritu Eso es el ayuno Iglesia yo quiero Que usted entienda Algo Jesús Santo Dios Jesús Fue al desierto Porque antes De empezar Su ministerio Antes De empezar Él A correr Por las ciudades Él fue Al desierto A prepararse Él no fue Al desierto A pasar La hambre Él fue A prepararse Y como Él fue A prepararse Dice que Estuvo 40 días Y 40 noches Y al final De esos 40 días Él tuvo Hambre Lo cual Significa De que cuando El enemigo Se le aparece Al final De esos 40 días Jesús estaba En una debilidad Física El hombre Tenía hambre Y sabes Cuando tú Comienzas Un ayuno Cuando tú Empiezas A prepararte En el Señor Y a buscarte El Señor Tú vas A estar Fortalecido Pero van A haber momentos Dados Donde tú Te vas A debilitar Por la situación Física Jesús Se debilitó Porque tuvo Hambre Y usted va A decir Pero Jesús Es el Hijo De Dios ¿Cómo se debilitó? Bueno Era el Hijo De Dios Pero era también 100% Humano Y al ser humano Dice la Biblia Que tuvo hambre Hello Escuche bien esto Iglesia Yo hice Los 21 días De ayuno Yo estuve ayunando No corrido Pero estuve ayunando Y en uno de los fines De semana Yo le dije a mi esposa Voy a ayunar Voy a empezar Viernes a las 6 de la mañana Completé el viernes Completo en ayuno Al otro día Sábado Estaba en ayuno Y como ya Sábado A las 2 3 de la tarde Empezó Como que a revolcarse El estómago Alaba Empezó a darme hambre Lo que llevaba Eran como unas 27 28 horas Y de momento Yo miro para el cielo Y le digo Señor explícame algo Cómo tú hiciste 40 días Yo orando Y meditando En el Señor Yo llevaba 20 y pico de horas Y de momento Miro para arriba Y le digo Señor Cómo tú hiciste Los 40 días Espérame Que voy a la cocina Vengo ahora Oye Jesús lo hizo Porque antes De comenzar Su ministerio Él se estaba Preparando Y como se estaba Preparando Él dijo Déjame entrar En intimidad Con mi padre Él entró Al desierto Escuche bien El desierto Por el día Calor Por la noche Frío No había Aire acondicionado Una buena cobija No había Una buena sala No había Un buen cuarto Él se fue Al desierto Él se fue Al desierto Hablar con el padre Que tú te encuentras En el desierto Culebras Animales extraños Soledad No hay nada En el desierto Pero ahí fue Que Jesús fue Él fue A separarse Pero lo que me Llama la atención Es que en ese desierto Él fue sustentado Por su padre Por Dios En medio De nuestro desierto Nosotros vamos A ser sustentados Por nuestro Dios Escúchame bien En medio De tu desierto En medio De tu ayuno En medio De tu prueba En medio De lo que tú Estás pasando En medio De lo que tú Puedas pasar Yo quiero decirte Que tu Dios Te va a sustentar Jehová te va a sostener De la mano Jehová te va a cuidar Jehová te va a levantar Jehová va a hacer Que tú te levantes En victoria Pero yo quiero Amase que Amase Te amas Yo siento la gloria De Dios pueblo Cuando nosotros entramos Y vamos al desierto Dios tiene cuidado De cada uno De vosotros Porque no hay Un justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue pan No hay un justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue pan Entonces ¿Qué hizo Dios? Sustentó a Jesús A su hijo En el desierto Pero Me llama la atención Que antes De entrar En el desierto Jesús Fue bautizado Antes de entrar En su ministerio Jesús fue bautizado Pasó por el proceso Del desierto Del ayuno Y luego Entró Al ministerio ¿Sabes? La palabra Que nosotros Escuchamos A diario La Biblia dice El apóstol Decía que La fe Viene por el oír Y el oír La palabra De Dios O sea La palabra Que tú estás Escuchando ahora Es la que te sustenta La palabra Que tú me estás Recibiendo ahora De mi parte O en la semana De cualquier predicador O si estás Leyendo la palabra O si estás Viendo algún tipo De video Que contenga Palabra Usted va a ser Sustentado Con esa palabra Jesús entró Al desierto Pero antes De que fuera Al desierto Jesús recibió Una palabra Cuando Jesús Fue a bautizarse Dice que Cuando salió De las aguas Se abrieron Los cielos Descendió El espíritu Como paloma Y una voz Que decía Tú eres Mi hijo Amado En quien Tengo Complacencia Wow Que cosa Más terrible Que Jesús Cuando va Al desierto Se acuerda De esa palabra Y dice Yo soy Tu hijo Y tú tienes Complacencia Déjame Mantenerme Firme Ante las Tentaciones Del diablo Déjame Mantenerme Firme Ante las Tentaciones De Satanás Por eso En un momento Dado Cuando se le Apareció Satanás Al final De los Cuarenta Días Satanás Le dijo Tienes Hambre Convierte Esas Piedras En pan Y Jesús Le dijo Sabes Que No solo De pan Vivirá El hombre Sino De toda Palabra Que sale De la boca De Jehová Yo soy Sustentado Con la palabra Del creador Yo soy Sustentado Con la palabra De Dios Oh Yo siento La gloria De Dios Escuche bien Jesús Recibe Esa palabra Y dice Este es mi hijo En quien tengo Complacencia Jesús va al desierto Fue guiado Por el espíritu A prepararse En ese desierto Se le aparece Satanás Y le hace Tres tipos De tentaciones Y en las Tres tentaciones Jesús Vence Sabes Que No hay Escusa Para ninguno De nosotros Tenemos excusa Ante las Tentaciones Si Jesús Dice la Biblia En hebreo Que fue Tentado En todo Pero no Peco Escuche bien Eso Jesús Fue Tentado En todo Pero no Peco Sabes Nosotros Vivimos Todo lo que Proviene De este Mundo Proviene Del tentador Todo lo que El mundo Ofrece Es de Tentación Y yo Quiero que La iglesia Entre en lo que Es el ayuno Porque en el Ayuno Hay victoria Si Jesús Pudo vencer Tú también Puedes Vencer Si Jesús Puedes Obtuvo Victoria Usted También va A tener Victoria Porque el Ayuno Va a producir En ti Victoria Autoridad El Ayuno Va a producir En ti Crecimiento Espiritual El Ayuno Va a producir En ti Algo Sobrenatural Mira iglesia Mucha gente Se ha desenfocado De lo que Es el Ayuno Mucha gente Se ha Ido por Otros Canales Con respecto Al ayuno Cuando tú Entras en Ayuno Tú estás Rompiendo Cadenas Ese es El verdadero Ayuno El de Romper Las ligaduras De impiedad El de Desatar La gloria De dios Sobre la Prueba El de El que dios Se manifieste Porque tú Estás Sacrificándote Para darle Espacio al Espíritu A que Trabaje Contigo Pero si Tú no Ayunas Si tú No Oras Si tú No Das Si tú No Lees La Biblia Cómo Vas a Obtener La Victoria Ante Cada Situación Ante Cada Desierto Tú Tienes Que Prepararte Tú Tienes Que Buscarte El Señor Tienes Que Ir En Intimidad Con El Señor Es muy Bonito Decirle Pastor Ore por Mí Yo Puedo Orar Pero no Hay nada Más Hermoso De Pagar Un Precio Si Usted Está Pasando Por Un Momento Duro Paga El Precio Ore Ayune Usted Va a Obtener La Victoria Claman Los Justos Y Oba Los Oye Escuche Bien Pueblo Jesús Fue Tentado En Todo Pero No Peco Mira Los Tres Principios De La Tentación Escuche Bien Los Tres Principios De La Tentación Satanás Tentó Con Los Deseos De La Carne Porque Jesús Tuvo Hambre Dice Mateo Capítulo 4 Versículo 2 Yo Quiero Que Usted Me Siga Mateo Capítulo 4 Versículo 2 Y Después De Haber Ayunado 40 Días Y 40 Noches Vino El Tentador Y Le Dijo Si Eres Hijo De Dios De La Carne Abre Tus Ojos Abre Tus Ojos Hoy Abre Tu Mente Yo Quiero Decirte Que La Tentación Escuche Bien Una De La Clave De La Tentación Son Los Deseos De La Carne Por Eso Cuando Los Deseos De La Carne Atacan A Tu Tienes Que Decir Como Santiago Resistir Al Diablo Y De Vosotros Juvira Tú Tienes Que Detener Esa Tentación Si Hay Algo Que Te Está Tentando Si Hay Algo Que Está Tocando Tu Carne Tú Tienes Que Decirle En El Nombre De Jesús Te Reprendo En El Nombre De Jesús No Puedes Dejarte Ir Por Ese Por Ese Deseo Carnal Escuche Bien Segundo Segundo Paso Amén Mira Lo Ellos Y Le Dijo Todo Esto Te Daré Si Postrado Me Adorares Le Tentó Por Los Ojos Le Llevó Al Templo Todo Esto Que Tú Ves Tuyo Postrate Delante De Mí Cede Yo Te Cuando Venga La Tentación A Tu Tienes Que Decir Yo Le Pertenezco A Jesús Yo Soy Un Hijo De Dios Yo Soy Hijo De Un Creador Poderoso Yo No Puedo Doblegar Mis Rodillas A La Tentación Porque Dios Te Va Sostener En Medio De Esa Prueba El Otro Punto La Vanagloria De La Vida La Vanagloria De La Vida Es Otra Oye Hay Gente Que Son Codiciosos Son Ambiciosos Y Eso Es Una Tentación Mira Lo Que Dice La Sagrada Escritura Mateo Capítulo 4 Versículo 5 Entonces El Diablo Le Llevó A La Santa Ciudad Y Le Puso Sobre El Pináculo Del Templo Y Le Dijo Si Eres Hijo De Dios Échate Abajo Porque Escrito Está A Sus Ángeles Mandará Acerca De Ti Y En Sus Manos Te Sostendrán Para Que No Tropieces Con Tu Pie Jesús Venció Ante Las Tentaciones De La Carne Jesús Venció Ante Las Tentaciones De Los Ojos Y Jesús Venció Ante Las Tentaciones De La Vida No Tienes Escusa Nosotros Aquí Ninguno Tenemos Escusa Porque Si Jesús Obtuvo La Victoria Usted También Puede Obtener La Victoria Algo Que Me Llama La Atención Es Que En Ese Proceso Jesús En Su Cuerpo Natural Tenía Hambre Está Debilitado Si Hay Alguno Aquí Que Tiene Alguna Debilidad Física Y Que Ha Sido Tentado En Esa Debilidad Yo Quiero Decirte Que En Tu Debilidad Dios Se Va Perfeccionar Dios Se Va Glorificar No Piense Que Estás Acabado No Piense Que Estás Destruido Mientras Hay Vida Y Esperanza Mientras Jesús Sigue Amén Derramando De su Sangre Para Redimir Los Pecados Tienes Tienes Oportunidad De Vida No Importa Cuántas Veces Tú Caes Es Cuántas Veces Tú Te Vas A Levantar Es Cuántas Veces Tú Vas A Decir Señor Perdóname Yo Admito Mi error Yo Voy A Caminar Hacia Adelante Amén No Miren Lo Que Sucedió Lo Que Sucedió Ya Pasó En Tu Debilidad Dios Se Va A Glorificar En Tu Sinceridad Dios Se Va Glorificar En Tu Honestidad Dios Se Va Glorificar Amén Porque Dios Es Un Dios Soberano Misericordioso Que Se Renuevan Cada Mañana La Misericordia De Jehová Se Renuevan Cada Mañana Pueblo Cada Mañana Pueblo Cada Mañana Lo Que Tenemos Es Que Entrar En Esa Dinámica En La Dinámica De Sacrificar La Carne Y Darle Tiempo Al Espíritu Para Que El Espíritu Trabaje En Nosotros Y Todo Eso Que A Dios No Le Agrada El Espíritu Lo Tome Y Lo Saque De Nosotros Por Eso Dios Le Dijo A Jeremías Ve A Casa Del Al Al Far Tú Eres El Barro Yo Soy El Alfarero Y Yo Voy A Hacer De Ti Una Pieza Nueva Cuando Tú Entras A Casa Del Alfarero Yo Quiero Decirte Que Es Un Proceso Bien Difícil Es Un Proceso En Cual El Alfarero Está Metiendo Sus Manos En El Barro Haciendo Una Vasija Y Cuando Tú Crees Que Todo Está Bien Viene El Alfarero Y Rompe La Vasija Trabajando En Ti Deja Que Dios Trabaje Deja Que Dios Te Molde Deja Que Dios Te Limpie Deja Que Dios Te Purifique Deja Que Dios Te Amén Te Cambie Deja Que Dios Amén Haga El Cambio En Tu Casa Permítele A Dios Que Trabaje En Medio De Ti El Problema Es Que Queremos La Bendición Y Queremos El Milagro Pero No Queremos Que Dios Trabaje En Nosotros Queremos Que Dios Obre Pero No Queremos Que Él Entre En Nosotros Le Ponemos Una Pared No Hasta Aquí Señor Esto A mí Me Me Gusta Yo No Lo Quiero Dejar A mí Me Gusta Esto Yo No Quiero Dejar Esto Yo Voy A la Iglesia Yo Te Silvo Yo Quiero Adorarte Pero Yo No Puedo Permitir Dejar Esto Es Que No Me Sale Dejar Lo Sabes Que Lo Puedes Dejar En El Nombre De Jesús Aquello Que Te Limita Lo Puedes Dejar La Recomendación Y La Clave Es Un Buen Ayuno Humillate Delante De Dios Y Verás Como Dios Cambia Y Transforma El Ayuno Va A traer La Victoria Que Tú Deseas Lo Hemos Visto A Través De Las Escrituras Y Hay Una Porción Bíblica En Segunda De Crónicas Capítulo 19 Hay Una Historia De Un Hombre Llamado El Rey Josafat Este Rey Escuche Bien Este Rey Era El Rey De Judá Y Dice Que Hubieron Unos Enemigos Que Se Levantaron Unos Enemigos Se Levantaron En Contra Del Rey De Judá Josafat Y Lo Primero Que Hizo El Rey Josafat Usted Sabe Que Fue Lo Primero Que Hizo No Mandó A Llamar A Uber Para Salir Corriendo Sino Que Dijo Al Pueblo Aquí Todo El Mundo Va Ayunar Vamos A Entregarnos Al Señor El Enemigo Se Ha Levantado El Enemigo Nos Ha Rodeado El Enemigo Quiere Atacarnos Que Podemos Hacer Que Yo Puedo Hacer Pues Sencillo Yo Lo Que Puedo Hacer Ayunar Yo Lo Que Contra Mí Yo Voy A Doblar Mi Rodilla Porque De La Manera Que Yo Peleo Mi Batalla Es De Rodillas Al Señor Esta Es La Posición De Guerra Esta Es La Posición Para Ganar La Batalla Pueblo Tú Quieres La Victoria Dios Te Dice No Es Tu Guerra Es Mi Guerra No Es Tu Batalla Es Mi Batalla Se Pelea De Rodilla Se Clama De Rodilla Pero Si No Tenemos Un Tiempo Con El Señor Y No Tenemos Un Tiempo Para Pelear Nuestras Batallas No Vamos A Obtener Esa Victoria Que Tanto Tú Anhela Y Esto Es En Todo El Ámbito De Tu Vida Desde Lo Financiero Desde Lo Amoroso Desde El Matrimonio Desde Con Tus Hijo Con Tu Esposo Con Tu Trabajo Con Todo Ustedes Tienen La Herramienta Más Poderosa Del Mundo Y No Es Una Bomba Nuclear No Es Una Bomba Del Ejército Es La Oración Cuando Tú Oras Jehová Responde Cuando Tú Clamas Jehová Responde Cuando Tú Oras Jehová Te Escucha Segunda De Crónicas Capítulo 20 Escuche Bien Yo Quiero Que Usted Me Siga En Esta Palabra Ante Las Adversidades Ante Los Problemas Mira la Historia Yo Quiero Que Usted Me Siga Con La Palabra Segunda De Crónicas Capítulo 20 Pasada Estas Cosas Aconteció Que Que De Moab Y Amón Y Con Ellos Otro De Los Amonitas Vinieron Contra Josafat Diciendo Contra Ti Viene Una Gran Multitud Del Otro Lado Del Mar Y De Siria Y Aquí Están En Hacesón Tamar Versículo 3 Entonces Ese rey Obviamente Tuvo Temor Y Josafat Humilló Su Rostro Para Qué Para Consultar A Jehová Mira qué Lindo Mira qué Lindo Cuando El Enemigo Tenía Rodeado O Iba Camino Hacerle La Guerra A Josafat Dice Que Tuvo Temor Obviamente Es Un Ser Humano Si Alguien Se Levanta En Contra De Usted Con Un Ejército Usted Va Entrar En Temor Y Dice Que Ese Temor Produjo Que Este Hombre Se Fuera De Rodillas Se Fuera De Rodillas Mira lo Que Dice El Versículo Amén Santo Dios 4 Versículo 3 Entonces Tuvo Temor Y Josafat Humilló Su Rostro Para Consultar A Jehová E Hizo Pregonar Ayuno A Todo Judá Y Se Reunieron Los De Judá Para Pedir Socorro Y También De Todas Las Ciudades De Judá Vinieron A Pedir Ayuda A Jehová Todo El Pueblo Ciudades Cercanas Todo El Reinado De Judá Dijeron Aquí El Enemigo Viene Yo Voy A Irme De Rodillas Yo Voy A A Jehová Yo Voy A Consultar A Jehová Yo No Voy A Consultar Ni Al Psicólogo Ni Al Psiquiatra Ni Al Doctor Ni Al Profesional Ni Al Gobierno Ni Al Presidente Yo Voy A Consultar A Jehová El Rey De Principio Era El Verbo Y El Verbo Era Con Dios Y El Verbo Era Con Dios A Ese Yo Voy A Consultar Y Se Fue De Rodillas Y Dice Que Todo El Pueblo En Ayuno Hay Gente Que Tiene Problemas Y Prefieren Ir A Los Chinos A Comer Al Buffet A Ti Te Gusta Panda Cierto Se Van A Panda O Se Van A Comer Mira Ayune Doble Sus Rodillas Usted Quiere Ver La Contestación Para Su Casa Pague Un Precio Pague Un Precio Si Usted No Paga Ese Precio No Va A Ver Los Resultados Entonces Queremos Ver La Gloria De Dios Sin Pagar Un Precio Iglesia Yo No Puedo Pretender Ver La Gloria De Dios En Esta Casa Si Yo Como Líder De Esta Casa No Pago Un Precio Si Yo No Ayuno Si Yo No Oro Cómo Voy A Pretender Que La Gloria Se Queremos 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 Ver La Mano De Dios Tenemos Que Pagar Un Precio Pero Hay Gente Que No Quiere Pagar El Precio Quiere Ver La Respuesta De Dios Sin Pagar Ese Precio Y Josafat Dijo Aquí Hay que Ayunar Todo El Mundo Vamos A Ayunar Todo El Mundo Hasta Los Niños Mira Lo Que Dice Más Adelante Porque Esta Palabra Es Profética Esta Palabra Es Para Ti En Esta Tarde Yo Quiero Que Cuando Usted Salga De Aquí Usted Se La Lleve Para Su Casa Para Que Usted Entienda De Que Lo Que Está Sucediendo No Es Contra Ti No Te Precupe De Lo Que Está Sucediendo Contigo O Lo Que Te Rodea Mira Lo Que Dice Esta Palabra Segunda De Crónicas Capítulo 20 Versículo 15 Vamos A darle Lectura A Varios Versículos Bíblicos Y Dijo Oíd Judá Y Vosotros Moradores De Jerusalén Y Tú Rey De Josafat Jehová Os Dice No Temáis Ni O Amedrentéis Delante De Esta Multitud Tan Grande Porque No Es Vuestra La Guerra Sino De Dios Jaque Mate Mira que Fácil Ayunaron Oraron Y Dios Respondió Y Dijo No Se Preocupen Tu Guerra No Es Tu Guerra Es Mi Guerra Tu Problema No Es Tu Problema Es Mi Problema Esto Es Lo Que Dios Te Está Diciendo A Tien Esta Tarde Tu Problema No Es Tu Problema Es Problema De Dios Tu Enfermedad No Es Tu Enfermedad Es Enfermedad De Dios Tiene Que Resolver La Palabra Dios Va A Trabajar Con Eso Tú Tienes Que Decirle Yo Me Voy A Encargar De 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 Todo En Las Manos Del Señor Porque Dios Va A Pelear Por Mi Jehová Está Conmigo Como Poderoso Gigante Y Si Lo Hizo Con Josafá También Lo Va Hacer Conmigo Y Con Mi Casa No Es Mi Guerra Es La Guerra De Dios Dios Se Va Encargar Amén De Pelear Esa Batalla Tú Vas A Estar Firme Tú Te Vas A Levantar Tú Vas A Echar Hacia Adelante Tú No Eres Cualquier Cosa No Andes Con Cuando Te Amenacen Cuando Vayan En Contra De Ti Mira Lo Serio Si Es Alguien De Tu Trabajo O Si Es Alguien En La Familia Paréntesis Si Porque A veces En La Familia A Veces Se Levantan En La Familia Es Más Aún Dentro De La Iglesia Aún Dentro De La Iglesia Hay Gente Que Se Levanta En Contra De Otro Utilizado Por Satanás Ay Señor Fueron Los Amenes Si Si Dentro De Si La Iglesia Esto Es Un Hospital Aquí Viene Gente Enferma Viene Gente Bendecida Pero Yo Quiero Decirle Que Aquí Hay Diferentes Pensamientos En La Iglesia Hay Diferentes Personas Diferentes Corazones Pero No Todo El Que Diga Señor Señor Entrará Al Reino De Los Cielos Procura Tú Entrar Al Reino De Los Cielos Procura Tú Estar Apuntado En El Libro De La Vida Amén Y De Caminar Para Con Dios Y De Buscar A Dios Amén Porque Dentro De La Iglesia Y Fuera De La Iglesia El Diablo Se Va A Levantar Pero Pero Yo Quiero Decirte Que Esa Guerra Es De Dios Cuando Alguien Se Levante En Contra De Ti Como Yo Siempre He Dicho Y Le Digo Antonio Que Está Por Ahí A Coco Le Digo Déjalos Que Corran Pa Segunda Ellos Corren Pa Segunda Término Lo Que Quiere Decir Déjalo Que Corran En El Juego Del Béisbol Tú Das Un Hit Y Sales Y Luego De Primera Vas A Segunda Base Y Después De Segunda Base Llegas A Tercera Base Y Después De La Tercera Base Haces Una Anotación Que Es Una Carrera Sabes Pero Hay Una Persona Que Está En El Home Que Se Lama Cacher Y En El Juego Cuando La Persona Que Está En Primera Base Corre Para Segunda Base Hay Un Hombre Que Está Recibiendo La Pelotita La Bola De Base Porque El Pitcher La Tira Y El Cacher Es El Que La Recibe Pues Sabes Que En El Deporte Del Base El De Primera Se Puede Robar La Base O Dios Que El Cacher Dios Lo Tiene Yo Siento La Gloria De Dios Que Dios Tiene El Cacher Ahí Pendiente Para Que Cuando Corran A Segunda Van A Estar Fusilados No Te Precupe Con Quien Se Levante Si Se Levanta San Balaji Tobía No Le hagas Caso Al Vecino Camina Fortalece Te Busca Del Reino De Dios Y Su Justicia Que Las Demas Cosas Creo Que Rompí Récord 2 Y 59 Póngase En Pie Ya Termine El Mensaje Para Que Mira Vuelvan El Próximo Domingo Póngase En Pie Que Ya Terminamos Yo Quiero Decirle A La Congregación Que El Ayuno Es Una Herramienta Yo Quiero Decirle A La Iglesia Que Usted Tiene Una Herramienta Muy Poderosa De Ayunar De Orar Y De Ofrendar Son Tres Principios Bíblicos Por Eso La Biblia Como Dije A Principio Cuando Tú Des Dijo Jesús No Lo Haga Como Los Hipócritas Para Que Todo El Mundo Lo Vea Jesús Dijo Cuando Ores No Hagas Como Los Hipócritas Hazlo En Privado Enciérrate En Tu Habitación Y Ahí En Tu Habitación En Los Secretos Dice La Biblia Que Dios Te Va Recompensar En Público Y Dice Cuando Ayunes No Lo Haga Como Los Hipócritas Porque La Gente Hay Mucha Gente Que Cuando Ayuna Se Quieren Ver Más Triste De La Cuenta Y Jesús Decía No Haga Como Ellos Lávate El Rostro Que Nadie Se De Cuenta Que Estés Ayunando Hazlo En Secreto Al Final Del Día Es Hacerlo En Secreto Porque Cuando Tú Entras En Secreto Con Dios Dios Te Va Recompensar En Público Cuando Moisés Subió Al Monte Sinai Cuarenta Días Y Cuarenta Noches En Ayuno Dice Que Cuando Bajó De ese Monte Cuando Descendió Su Rostro Resplandecía Su Rostro Era Totalmente Cambiado Yo Te Garantizo En El Día De Hoy A Todos Los Que Nos Están Viendo A Traver De Las Red Social Si Tú Pagas Un Precio Si Tú Ayunas Y Te Metes Con Dios Y Entras Con Dios Y Entras En Esa Intimidad Vas A Ver Cosas Sobrenaturales Vas A Ver Como La Atmósfera En Tu Casa Cambia Vas A Ver Como Tu Esposo Va A Salir De La Inestabilidad De La De No Venir A La Iglesia Vas A Verlo Aquí Aquí Lo Vas A Pagar Ese Precio Si Tú Tienes Una Tentación O Un Tipo De Adicción Sea Cuar Sea Verla Para No Mencionar Todo Tipo De Adicciones Pero Si Hay Algún Tipo De Adicción Que Tú Sabes Que A Dios No Le Agrada Yo Te Invito A Que Entres En Un Ayuno A Que Tú Entres En Intimidad Con Dios Y Yo Te Garantizo En El Iglesia En Esta Tarde Que No Solo Son 21 Días Sino Que Practiquemos Lo Que Es El Ayuno Porque En El Ayuno Hay Victoria Si Hay Alguna Persona Aquí Que Desea Asestar A Cristo Este Es El Tiempo Hermoso Quiero Orar Por Usted Si Hay Alguna Persona Que Tiene Alguna Enfermedad Quiero Ministrar Quiero Ministrar El Espíritu Santo En Esta Tarde Si Usted Siente Una Enfermedad Algún Problema Cansancio Agotamiento Una Petición Especial Pase Vamos Orar Yo Quiero Orar Por Usted En Esta Tarde Dios Ha Hablado A Tu Vida Y Te Ha Dicho Mi Hijo Jesús Jesús Dice Yo Jesús Yo Jesús Pasé Por El Desierto Y Yo Sé Que Tú También Has Pasado Por El Desierto Yo Sé Lo Que Es Pasar Por Tentación Y Yo La Pude Vencer Yo Te Quiero Dar La Victoria Yo Quiero Darte La Victoria Yo Te Quiero Dar La Victoria Esta Esa Tarde Ven Y Busca Tu Victoria Ven Vamos A Gracias 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 Señor Porque Tú Eres Maravilloso Gracias Señor Espíritu Santo De Dios Espíritu De Dios Espíritu De Dios Ahora Espíritu Santo Una Manifestación Invocamos Tu Nombre Una Victoria Sobrenatural Ahora Nos Despedimos Y Le Invitamos A Escucharnos En Una Próxima Has Escuchado Un Programa Presentado Por La Iglesia De Mayor Crecimiento En El Estado De Tennessee Family Worship Center Ministerio Hispano Y El Ministerio Internacional Un Llamado Una Misión Para Alcanzar Vidas Con La Palabra De Nuestro Señor Jesucristo Si Usted Desea Enviar Peticiones De Oración Hágalo Por Nuestro Whatsapp 615 605 8648 615 605 8648 O También Puede Visitarnos A Través De Nuestra Página De Internet Un Llamado Una Visión Punto Org Bendiciones